El presidente de la república acompañado del vicepresidente de su flamante ministro de gobierno y otros funcionarios llegó a la base aérea de Taura donde se conmemoraban 28 años de la victoria aérea del CENEPA y el día de la aviación de combate. La prensa tenía preguntas para todos pero con ninguno se pudo hablar. Entonces nos remitimos a los discursos. Durante la ceremonia el ministro de defensa afirmaba que las fuerzas armadas tienen un compromiso con la democracia. En este ambiente complejo no faltan los aventureros que alientan la inestabilidad, promueven la agitación e incluso intentan atentar contra el Estado de Derecho. Es por ello que las fuerzas armadas desean reiterar su absoluto respaldo a la democracia y a las autoridades legítimamente constituidos. El discurso del presidente Lazo no se refirió a allanamientos ni a investigaciones por posibles fraudes electorales. Prefirió concentrarse en hablar del narcotráfico y sus riesgos. El narcotráfico y el crimen organizado corroen la democracia y atacan al Estado de Derecho. Por eso todas las instituciones del Estado debemos enfrentarlos juntos y de manera coordinada. Y recalcó que es un hombre de diálogo, por ello insistió en que al narcotráfico se lo debe combatir en conjunto. Instó a los otros poderes del Estado a cumplir con su trabajo. Es indispensable que esta lucha no la enfrentemos solos. Esperamos que los poderes legislativo y judicial asuman sus responsabilidades con el país en esta materia. Los ecuatorianos continuamos siendo víctimas del accionar de jueces o fiscales alineados con las mafias y con la corrupción. Y también dijo que continuarán denunciando y exponiendo a los funcionarios judiciales que beneficien con sus decisiones a criminales y que todos deberían unirse a esa cruzada.